Bienvenidos a una nueva entrega del Proyecto Es Colombia. No olviden que ustedes pueden ver todos los capítulos de este especial a través de nuestro código QR. Buenas noches, Manu. Quienes conocen en detalle el tema de la infraestructura en Colombia y sus desafíos, asegura que nuestro país tiene un rezago en esa materia de cerca de 60 años. Con los proyectos viales y la actualización y construcción de nuevos aeropuertos y puertos en las últimas administraciones, el atraso en infraestructura se superó en un 50%. Quedan 30 años de atraso. Juan Roberto, mire, el Banco Mundial considera que los países en vía de desarrollo deben invertir entre el 5% y el 7% de su PIB en infraestructura. Colombia ha invertido entre el 1.8% y el 2.5% en las últimas décadas. Pues visitamos dos proyectos que demuestran que en Colombia se pueden hacer las cosas bien y hablamos con la Academia sobre la realidad y los desafíos de la infraestructura en nuestro país, un tema que es eje fundamental del desarrollo. En este filo de El Alto de Canecas, enfotrado en la cordillera oriental colombiana, bajando de Bogotá hacia Girardot, se construyó uno de los taludes más grandes del país. Terrazas de 1.500 metros de extensión, con alturas que oscilan entre los 80 y los 100 metros. Todas esas obras que ves son para darle garantías de que cuando llueva, las aguas bajen por esos canales y estén depositándose en la parte inferior y que no afecten la vía como tal. Yo voy rompiendo, voy terraseando, voy trompiendo, voy terraseando y voy sacando absolutamente todo esto. Correcto, ni más ni menos. Empezamos arriba, vamos conformando terrazas, una vez llegamos al nivel teórico de lo que nos dice que a terraza, arrancamos con la siguiente y vamos haciendo los tratamientos que correspondan para garantizar las estabilidades. Este talude en el que trabajan 500 hombres reducirá en un altísimo porcentaje el desprendimiento de gigantescas rocas. El tráfico en este punto de la carretera más importante de Colombia, que comunica al centro con el suroccidente del país, no se volverá a paralizar según sus constructores. Al lado de la doble calzada se construirá una zona de seguridad donde caerá el poco material que se desprenda de la montaña. José Daniel Fernández, gerente técnico de Vía 40 Express, asegura que gran parte de la carretera Bogotá-Girardot, que se extiende a lo largo de 145 kilómetros y por la que se mueven 17 millones de vehículos al año, está en obra. Según él, otro de los puntos donde se registraban derrumbes y que durante años estuvo inhabilitada la variante de Melgar, ya está conjurada. Como podemos ver, se ha hecho un gran trabajo en estos taludes. Aquí se ha hecho una gran labor de estabilización para poder garantizar que durante los eventos de lluvia, que normalmente obligaban a cerrar esta variante, esta variante pueda permanecer abierta. Entonces, de esta manera estamos intentando garantizar el libre flujo vehicular durante las épocas de mayor tránsito. José Humberto Zuluaga maneja su tractomula hace tres décadas. Viaja constantemente de Buenaventura a Bogotá, llevando y trayendo carga. Reconoce los avances en el mejoramiento de la vía que comunica la capital del país con Girardot. Está quedando muy buena, está quedando muy buena la vía. Pues han habido trancones, pero ya ha mejorado bastante, ha mejorado mucho bastante, sí, claro. José Humberto, por ejemplo, ¿usted cuánto se gastaba antes de Bogotá a Buenaventura y cuánto se está gastando hoy? Pues, ¿qué le digo yo? Anteriormente antes de empezar la obra, pues gastaba uno por ahí 13, 14 horas. Sí. Ahora, pues, se muestra un poco más por lo que están en los parisigas y la erupción de calzada y toda cuestión, pero que todo sea para mejorar. Con esta máquina de última generación se mueve en la carpeta asfáltica vieja de las carreteras. Ustedes lo pueden ver cómo queda granulado el asfalto. Esta máquina lo mezcla con nuevos productos que son fundamentales para construir la nueva carpeta asfáltica. Esta máquina la maneja una mujer en la concesión Bogotá-Girardol y con ella se podría reparar una noche un kilómetro de vía. Al subirse a la máquina toca programarla primero porque ella es con programación según la inyección que se va a dar de agua o de emulsión. Y ahí sí, ya se prende el rotor, baja la máquina y hacia adelante dando la dirección. En la concesión Bogotá-Girardol trabajan 5.000 personas. Un porcentaje de ellos se concentra en terminar la construcción del tercer carril de esta carretera. Muy cerca, Bogotá remueven miles de toneladas de tierra para habilitarlo en pocos veces. Un carril que aumentará la carga de vehículos y mejorará el desplazamiento por esta vía. Los cortes de taludes, sí. Esta es una de las actividades más críticas del proceso constructivo porque tenemos una vía en operación. Como este tramo que ustedes observan en Chinauta, Cundinamarca, quedarán 130 kilómetros de vía de la concesión que comunica Bogotá con Girardol. Amplias calzadas, cada una con tres carriles que se espera que estén en su totalidad operando en el año 2025. Antes que vía 40 Express asumiera la readecuación y la construcción de los 145 kilómetros de extensión del corredor Bogotá-Girardol, este proyecto tuvo serios inconvenientes. En el 2004, el entonces Instituto Nacional de Concesiones, INCO, adjudicó la construcción de su doble calzada. En 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del contrato a la concesión que para esa época representaba a Guido Nule, condenado por el carrusel de la contratación. El gobierno nacional destrabó el proceso y puso en servicio la doble calzada, que fue entregada con tramos sin terminar e imperfecciones en su trazado. Vía 40 Express espera tener habilitado el 100% de esta 4G, que mueve gran parte del desarrollo de Colombia en dos años. Los primeros 50 kilómetros de su trazado que están terminados entre Girardot y el túnel de Sumapaz serán entregados oficialmente en los próximos días. A esto se le suma la variante de Fusa-Gasuga. Para nosotros es hacer patria, es contribuir al desarrollo del país, es contribuir al desarrollo de la región, es darle empleo a la gente de la región. Durante algunos días, el concesionario cerró preventivamente la calzada que baja hacia Girardot, a la altura de la nariz del diablo, en donde se detectó riesgo de colapso en su banca. El operador de la carretera y la ANI definirán los diseños de cómo quedará el trazado en este punto. ¿Se construirán túneles o se elevará un viaducto sobre el margen oriental del río Sumapaz para el paso de los vehículos? Mientras las obras avanzan en la conectividad entre Bogotá y Girardot, otro es el panorama de la Ruta del Sol. Una carretera de más de mil kilómetros de extensión que conecta al centro del país con la costa Caribe, vía que desde hace varios años entró en franco deterioro. Esos han llegado motos aquí al pueblo, acidentados, gente acidentada, carros estallados, las llantas. Tenemos una problemática con esa carretera, están en pésimo estado. Para eso hay unos peajes bien caros que los tienen. Entonces le pedimos al gobierno que por favor se pongan las manos en el pecho y nos arreglen la vía. El segundo tramo de la Ruta del Sol entre Puerto Salgar en Cundinamarca y San Roque en Cesar es el más afectado. Sus dos calzadas tienen serios daños en su carpeta asfáltica que generan constantes accidentes. En la carretera hay tramos sin construir y según los conductores tienen graves problemas de señalización. Su concesión fue liquidada en 2017 por el escándalo de Odebrecht. ¿Quién se volvió a acordar del mantenimiento de eso? Esto es como caminar por la superficie lunar. Solo huecos, nadie aparece, nadie se responsabiliza. Es responsabilidad del Estado que a través de los concesionarios, exígale al concesionario, hágale cumplir su contrato. El nuevo ministro de Transporte, William Camargo, con quien hablamos en calidad de presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, asegura que la conexión vial más importante entre el centro y el norte del país estará reparada y adecuada en pocos meses. Nosotros la recibimos en diciembre en un estado de deterioro avanzado, o sea, la capa rodadura con afectaciones inclusive de estabilidad de banca. Ya está el concesionario en la fase cooperativa poniendo a punto la vía para que se permita circulación. Esperamos a finales de junio tener ya los tres tramos funcionando adecuadamente. Colombia es un país que tiene un poco más de 206 mil kilómetros de vías, 16 mil 983 de red vial principal, 44 mil 400 en la red secundaria y 142 mil 284 en vías terciarias. De los más de 200 mil kilómetros de carreteras en Colombia, tan solo 6 mil 200 son 4G. Se espera que en los próximos años se sumen unos 3 mil 200 kilómetros más, según datos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Freddy Alberto Reyes, profesor de Ingeniería de la Universidad Javeriana, es uno de los hombres que mejor conoce la infraestructura en Colombia. Asegura que si nuestro país está pensando en competitividad, debe optimizar su red vial. Y sobre todo terminar los proyectos que ya están en ejecución, es decir, los 29 proyectos de las 4G que fueron planteadas, de eso al día de hoy hay tal vez 6 proyectos ya entregados, 9 proyectos con unos avances superiores que sería ya, que eso debería estar ya terminado, al 95% y hay unos 4 proyectos que tienen serios problemas de ejecución. Para el profesor Reyes, nuestro país tiene una deuda histórica con la red terciaria, aquella que sin duda para este experto mejorará las condiciones de productividad del campo. La que le puede dar la oportunidad de que nuestros campesinos saquen al mercado sus productos y tengan una vida un poco más digna, y esos son 142 mil kilómetros que nos falta por hacer. Para Reyes es perentorio conectar las zonas más alejadas de Colombia. Entre las prioridades en el actual gobierno es que va a destinar 8 billones de pesos, pesos digamos constantes de 2023, para la ejecución de vías terciarias, lo cual alcanzaría aproximadamente para unos 20 mil kilómetros. Algunos de esos kilómetros lo reclaman en el corregimiento de Catambuco, a una hora de paso. Zona sembrada con papa, sustento de decenas de familias dedicadas a producirla y a las que nunca les han reparado la vía. En pleno siglo XXI, en este punto de Nariño, todavía mueven su carga a lomo de mula. En veces hasta uno con una mejor vía, pues puede sacar su papita al filo de la carretera y uno mismo puede ir a vender. Es que el problema es ese, por las vías pésimas, al campesino nadie le da la mano, nadie da la mano, nadie da un peso por un campesino. Al desafío de ampliar la red vial se suma otro reto, innovar en el diseño y la construcción de la infraestructura, en medio del cambio climático en un país con tres cordilleras muy jóvenes, en las que hay que resolver y enfrentar los problemas de estabilidad de los terrenos, la geología y la topografía.